Base conectada, sostenible e inteligente. Con estas premisas se construye el proyecto Vaxi, que hoy ha podido conocer de primera mano la ministra de Defensa en la base aérea de los Llanos. La alarma de España es el Ejército Light. Es el que proporciona seguridad a los españoles para generar el bienestar de la sociedad española. Aquí se habla de ciberseguridad, inteligencia artificial, conectividad y de los últimos avances tecnológicos en aviación. Un proyecto que comenzaba hace seis años para recoger ideas y del cual hoy tenemos ya frutos. Y esperamos que en un futuro podamos seguir contando con la financiación necesaria para seguir trabajando tanto con las universidades como con la industria en este sentido, porque ideas tenemos muchas y muy buenas, por cierto, pero necesitamos poder implementarlas y a veces no es fácil. A la ministra la recibía la Patrulla Águila, Patrulla Acrobática del Ejército del Aire. Lleva operando más de un año con combustible sostenible de aviación. También por la base aérea hoy hemos visto a LS1, este perro robot que daba la bienvenida a la prensa. Pero hay más de 1.300 profesionales, 72 empresas y 13 entidades institucionales que participan en estas jornadas de demostración tecnológica Baxi. Aquí, en la base, tanto las industrias como los científicos como los académicos tendrán la oportunidad de presentar en vivo los últimos proyectos que están desarrollando. Aquí, en el hangar del TLP, donde hay más de 70 estantes preparados para ello. Esperamos poder mostrar cómo el proyecto Baxi está sirviendo para modificar nuestras capacidades militares a través de las nuevas tecnologías y cómo estas tecnologías disruptivas se incorporan de una forma eficaz y pragmática en nuestras operaciones. El Ejército del Aire y esta base aérea, como en su propio argot, dicen, con Baxi quieren ir por delante de los aviones.